Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo. Estamos en fin. Estamos en el río. Mira cómo brilla como el sol. Mira, mira. Me pongo a mí. Brillando, mira para allá. Mucho brillo, sí. Brillando con esta. Mucho brillando. Con luz propia, brother. Mira qué hace. Vale como chorizo. 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 La gancho. La gancho. La gancho. La mente es sucia. Dice una cosa y después se lo pilla. La gancho. La gancho. Pero no como chorizo. Como hacer una cita así como apretada. Apretada. Cuenta en el chisme aquí en el live de Celsio. Apretadita rica. No se puede, mi gente. No se puede. ¿Cuánta gente es? No se puede. 8,000. 8,000. 8,000. Vamos. Vamos que se puede. Vamos a 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Una noticia chévere. Una noticia habitual. ¿Cómo las noticias, Satio? Que va a cambiar el mundo. Va a cambiar el mundo. va a cambiar el mundo 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 mira esa vista que se trata esto no hace zoom verdad con la cara de joven seguro que si no ah diez mil ya diez mil no quince mil quince mil no quince mil esta gente es inconforma oye se ve tan duro esa sonabilidad la verdad video con luz propia brule luz propia eso es luz propia mi gente no se equivoque apague por ahí aprendiendo somos gente de pocas palabras gente de pocas palabras hoy estamos calladitos hoy estamos tomando chile le damos comentar cuantas personas hay 11 mil nada mas ya 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 que adil ha dicho que ya 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 que que hay que hay que adil ha dicho que que hay que hay Yadira dice que Yadira Yadira, un beso grande A verla, a verla Yadira, sí, Yadira Yadira, te quiero mucho Llevarte silencio ¿Era para mí o no para tú? Yo creo que era para ti No dijo que te quería, pero dijo a él Te quiero Mucho ¿Qué tal te lo pasa ahí? No, no se lo pasa No se lo pasa No se lo va a pasar entonces Nos vamos a caer Mira, mira la mano Se queda ahí con la mano Se queda ahí con la mano Yo voy a decir un miedo Estamos un pico, yo Estamos un pico, yo 12 mil 12 mil Vamos para el quince Vamos para el chilete Dímelo Andrea Andréita Chica este, Ale, Ale, no tienes nada que hacer Aburrido, copi Dime Dos instantes bro Esta canción está chica Bien Más en qué no sabemos las letras Sí, no? Parecía bueno Perdónen el movimiento que estamos en el carro aquí ¿Qué sabe? Tira un poquito de baile ahí de LA, así. LA, LA. Fafan, así. Se ve ahí la ciudad chévere. La palmitita. La palmitita, la palmitita. Estamos en LA. Oye, trae ese. Solcito. LA, LA. LA. Oh, ya. Ah. Esto es para la gente que no vino de LA, para que vean un poco, ¿me entiendes? ¿De cómo es la cosa aquí? En LA. En LA. ¿Cuánto es este? Trece. Me han entrado mal. Pero es que estamos... Ah, catorce, papá. Catorce, papá. Catorce. Ya. Se viene, ya viene, llegando. Anda, pasila tú. Yo creo que es el momento. Es el momento. Llegó el gran momento. El momento que todos estaban esperando. De que Joel diga sus palabras. Ahora sí, Joel. Ahora sí, Joel. Mira, ahora no quiere hablar. Ahora no quiere hablar en la... El momento es tuyo. El tuyo, es the moment. Vamos, que es momento brillante. Es the moment. Vamos a hablarlo. Es the moment. Lo que pasa es... Es the moment. Que él es el único que se sabe la... Lo que viene. Lo que viene. So, si no habla... Nos quedamos aquí, hijo. Si no habla, le hago ya. Bueno. Vamos allá, Chris. Bueno, no, Chris. Para empezar... Saca la cara, Chris. No, no, no. Por el equipo. Para empezar, déjame quitar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a sacar esto. Eso. Si empezas así, heavy-ton. Ustedes saben que ya se viene el nuevo tour, ¿verdad? Prestar tour. Nuevo tour sin CEO, ¿sabes? No, my English, ¿sabes? No, it's a Rubin, ¿sabes? No. No, you know. No, 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 no. No, 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 no. Digo tanto que no digo nada. Estaba preparando, estaba preparando. Estaba preparando. O sea, estábamos viendo que nos venimos con un nuevo tour. Ya grabamos. Prestar tour, ¿verdad? Ajá, ajá. Nuevo Prestar tour, ¿verdad? Oh, 15. Y con eso se vienen muchas cosas buenas, ¿verdad? ¿Está bien? Estamos en 15.3, papá. 15.3. Se vienen muchas cosas buenas, ¿verdad? Como lo estás diciendo. Empezamos. Con lo cual, con uno de los shows se vienen muchos meet and greets. Muchos VIP. Muchos VIP, muchas cosas, ¿me entienden? ¿Vas a ir a mi hermano? Qué estúpido, ¿verdad? Mejor, ¿yukin? Wow, emocionante. No, no. No dije nada, ¿verdad? No digo nada. 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 Vamos a hacer esa. Salido lo tienes. Salido lo tienes. Salido lo tienes. Mira, mi gente, yo les puedo explicar un poco de lo que está pasando aquí. Ah, piacho, dale. Lo tienes. Queríamos hacer este live porque queríamos anunciarle que vamos a estar haciendo la experiencia de VIP con todos ustedes en cada ciudad que vamos a estar yendo. 30 personas van a tener la oportunidad de estar con nosotros, vamos a estar con ustedes habíamos escuchado que querían compartir un poco más con nosotros y en verdad nosotros también estamos bien puestos para conocerlo a todos ustedes tirarnos fotos y janguear como decimos en Puerto Rico así que vamos a estar en todas las ciudades haciendo esta experiencia y conocernos un poco más, literalmente a fondo y compartir un rato con todos ustedes así que esas 30 personas se muevan comprando el VIP porque se agota son solamente 30 espacios y te quedaste afuera ya afuera es la oportunidad de janguear con nosotros estar con nosotros, presentes ya hablan, te coger a ti la oportunidad de estar con nosotros o sea, convivir, convivir convivir estamos muy chévere que estábamos pensando en hacer mucho tiempo porque nos escuchamos y ustedes quieren más tiempo con nosotros nos damos más tiempo ¿entiendes? ¿y por eso vienen? súbale, súbale, súbale yo estoy sumado súbale, súbale sup닝 yo estoy sumado yo, 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 yo yo, 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 yo Mi gente, lo queremos un montón, gracias por todo. Eso es lo que queríamos contarles, la verdad que vamos a hacer experiencias VIP, queremos estar más y más junto a ustedes. Y solo 30 personas van a tener la oportunidad de poderlo hacer en cada ciudad, así que no se lo pierden, queremos mucho. Y tienen que conseguir sus boletos para el tour en general, así que ya saben. Nos venimos con todo mi gente. Nos queremos mucho. Enfrenta el tour. ¡Ey! ¡Bata el bué! ¡Ey! ¡Esa vaina va a estar fluyendo mi estilo! ¡Fíjate que esto va a estar bueno! Y el ápum. ¡No, el ápum! ¡No, no! Es otra cosa. Después en el otro live. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero genial. ¡Viene, viene, Richard! Así los dejamos. ¡Ey! ¡C cuatro, siete, 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 siete! ¡Suscríbete al canal!